Muy bien, estamos grabando Hace algunos años, inclusive, grababa y se me olvidaba de prender el micrófono Bueno, son cosas que pasan ¿Ustedes ya tuvieron su práctico de cardiovascular? No, ya, entonces esto les va a quedar excelente Porque vamos a explicar los principios del electrocardiograma En la clase de hoy De acuerdo a calendario, el próximo lunes Tienen una mini-PEP Obviamente la mini-PEP es del capítulo 9 Aquellos que se metieron ayer a ver el sitio web Aparecieron más capítulos con más preguntas Pero eso ya es para la PEP que toca al cardiovascular Ya, no puedo andar tirándole ese montón de capítulos Unos días antes de la mini-PEP y evaluarlos sin haber pasado la batería Ya, es un poco lógico Pero por si acá alguien pregunta La mini-PEP del capítulo 9 Ya Entonces, el día de hoy El Gaiton, curiosamente A diferencia de las ediciones como antiguas Este Gaiton edición en inglés Estos capítulos son súper cortos Ya, entonces como que decidieron tratar así bien específico Yo que he visto todas las ediciones del Gaiton Veo que cada vez el Gaiton en cardiovascular como lo que ha simplificado varias cosas Entonces, gran parte de lo que van a ver en la clase de hoy Y por eso es importante esta grabación No está en el capítulo ¿Ya? Curiosamente porque El Gaiton, como dice, es un libro para fisiología médica Que el enfoque distinto para ustedes A pesar de que ustedes dirán No, nosotros también nos vamos a desempeñar en el área clínica Sí, pero Eso es cierto Pero acá, como estamos en una facultad más científica Hay cierto aspecto científico Que es necesario que ustedes sepan Particularmente el tema farmacología Entonces hay cosas que vamos a ver aquí en esta clase que no están en el libro Pero no sin antes hacer un repaso En menos de cinco minutos de la clase anterior Entonces en la clase anterior Básicamente aprendimos Que el corazón es una bomba Que hacen dar dos circulaciones Por el lado de allá la circulación pulmonar Y por el lado de acá la circulación sistémica global Y aprendimos del potencial de acción Que viaja por el músculo cardíaco Se propaga y hace que se contraigan los músculos Y que tiene esta forma bien particular Que es distinto a lo que habíamos visto de potenciales de acción Cuando vimos neuronas Y que lo particular que tiene Que tiene este largo plató o meseta ¿Ya? Que vimos que tenía que ver con esta corriente lenta De calcio Y eso da la propiedad De que durante este periodo Se prolonga La contracción del músculo cardíaco Entonces ¿Qué pasa si le he hecho más calcio Al medio extracelular en estas condiciones? Se extendería más Se extendería más Entonces aumentaría la En realidad aumentaría la contractibilidad Porque hay más gradiente de calcio ¿Ya? Entonces Y una vez que llega ese potencial cardíaco A las fibras musculares Probablemente tales Básicamente hay una entrada de calcio Y se produce un mecanismo Que es común para todos los músculos Que es de contracción Basada en miocina y actina Y vimos con lujo de detalles Paso a paso Todo el ciclo cardíaco Y la fase de contracción Abertura y cierre de válvulas Y eso es lo que vimos En la clase basada ¿Ya? Así bien breve Y el día de hoy Nos vamos a centrar Particularmente En la actividad eléctrica Y vamos a entender un poco Acerca del electrocardiograma ¿Ya? Entonces Ahí se empieza la más pequeña acá Bueno Primero entender algo Que a veces Inclusive hasta el profesor Yo creo que se ha equivocado antes Que Estas fibras Que estimulan el corazón Llamados Nodos cardíacos ¿Ya? No son neuronas Sino que son células Especializadas Del músculo cardíaco ¿Ya? No obstante Se comportan Como si fueran neuronas Y de las cuales Hay dos importantes Y de hecho Hablamos en la clase pasada Del nodo Sinoauricular Que está acá Anatómicamente Y el nodo Auriculoventricular Vimos que Hay una Primero se activa Este Después se activa Este otro Y eso era muy importante Para la secuencia Del ciclo cardíaco Porque si se contraían Los dos al mismo tiempo Eso Generaría Una no direccionalidad Del flujo de sangre ¿Ya? Entonces Primero se Contrae Se activa este nodo Y hace que se contraigan La musculatura De la auricula Se abren Las Válvulas Y pasan A los ventrículos Y después Se activa este otro Y hay esta contracción Masiva Se llaman Las fibras de Purkinj Que veo que no aparece aquí El nombre Pero en el Esta figura No es del Gaiton Porque está en castellano Pero el Gaiton Aparece con los nombres ¿Ya? Y lo interesante Que hay como Vías principales De propagación De este impulso Nervioso ¿Ya? Y inclusive Hay una Que se propaga Casi a la otra auricula ¿Ya? Porque este Nodo sin auricular Está cargadito A la Derecha ¿Ya? Entonces Entonces Lo interesante Ahora Si nos vamos a ver El potencial En los nodos Tiene esta forma Tiene Parece un potencial La acción Pero tiene como Una fase Un poco Curiosa ¿Ya? Que este Esta zona De potencial De reposo No es como Habíamos visto En las neuronas Que es como plano Así Sino que como Que nunca está Realmente en reposo Así Sino que tiende Rápidamente A depolarizarse ¿Ya? Y eso es una Característica De el potencial En el nodo ¿Ya? Y de hecho Era tan Tan extraño Para la gente Que empezó a estudiar La corriente Las corrientes Que habían Acá en el corazón Que le pusieron Un nombre ¿Ya? Y se llama En inglés Se llaman Las funny currents Funny La acepción Normal que ustedes Conocen del inglés Significa divertido ¿Ya? Pero también Significa otra cosa Por ejemplo Cuando uno entra En una habitación Y huele feo En Estados Unidos Dice Smile funny O sea como que huele Medio de hondito Medio raro ¿Ya? This is a funny person ¿Ya? Puede significar Dos cosas Puede significar Que una persona divertida O es un poco Rarito ¿Ya? ¿Ya? Rarito no Me refiero A ninguna cosa Como sexual Sino que Como una persona Un poco extraña ¿Ya? Entonces Cuando se Describieron Estas corrientes Se les llamó La funny current Y Se les llamó Funny porque Lo que ustedes Han aprendido Hasta el momento En este curso Es que En el potencial De acción ¿Ya? Vamos a Repasar brevemente ¿Ya? Aquí está Tiempo Aquí está 0 milivolt Aquí está Menos 70 Milivolt ¿Ya? Entonces hemos aprendido Que hay como Un potencial De reposo Después hay una Perturbación Y el error De menos 55 milivolts Hay unos canales De sodio Voltaje dependiente Que se activan A eso Y se me gusta Esta gran Depotenización Rápida E inactivación De los canales Ups Vale así Un poquito ¿Ya? Ya Ok Pero resulta Que Tenemos El problema Que Aparentemente Aquí hay unos Canales Y esa es la parte Como funny La parte extraña Hay unos canales Que se abren En esta fase ¿Ya? Y que es la fase Que ustedes conocen Como la Hiper Polarización ¿Verdad? Hiper Polarización Entonces Estos canales Funny Son unos canales Activados Por Hiper Polarización Miren que maravillosa Es la naturaleza Tenemos canales De todos tipos Y estos canales Se activan A potenciales Más bajo Que Este potencial Que hay aquí De reposo Más bajo De lo que habíamos Conocido ¿Ya? Entonces Echando un poco En detalle De esos canales ¿Ya? Bueno aquí no se alcanza A leer Pero no me importa Lo voy a describir Entonces aquí Aparece el I sub F Que significa Funny Caron I es el símbolo En Estándar En electricidad De corriente Y A este potencial Que Que Nunca está Realmente En una F Quieto Sino Que siempre Está como Continuamente Depolarizándose Se llama El potencial De marca Paso Producto De que Existen Estos canales Que lo llamamos La Fanny Caron Que está En esta Etapa De acá Entonces Se activan Estos canales Dejan pasar Principalmente Sodio Y potasio Y rápidamente Y activan Las corrientes De calcio Lo que habíamos Conocido Aquí está saliendo El potasio Y nuevamente Cuando vuelve El potencial De reposo Es decir El potencial De membrana Se empieza A hiperpolarizar Se vuelvan A activar De nuevo Estos canales Estos Canales De Que se activan Con hiperpolarización ¿Ya? Entonces Así Jóvenes Como en la naturaleza Podemos construir Un marcapaso ¿Ya? Entonces Podemos tener Los mismos elementos Y le ponemos Un canal Que se activa Con hiperpolarización Y resulta Que la célula Casi nunca está En su potencial De reposo Sino que Está continuamente Depolarizando Y eso genera Lo que llamamos El potencial De marcapaso Es decir Una célula Que está disparando Potenciales de acción De manera repetitiva ¿Ya? Ya Este es un poquito Más complicado Por supuesto Solo vamos a mencionarlo Aquí está El Fanny Channel ¿Ya? Que pertenece A una familia Particular De canales Que son los Canales activados Por nucleótidos Cíclicos Que son los HCN Y lo Que me interesa Mencionar Para efectos De este curso Es que Este canal Es modulado Por AMP cíclico ¿Ya? Por los niveles El famoso AMP cíclico Está en todos lados ¿Ya? Lo aprendieron En su curso De biología celular Y lo interesante De eso Que en el músculo Del seno auricular O seno auricular Ventricular Existen receptores Tanto receptores colinérgicos Aquí dice ACH De acción de colina Y receptores Adrenérgicos Beta adrenérgicos Como receptores De la noradrenalina Que modulan Los niveles De AMP cíclico Entonces Aquí no se nota mucho Pero Esta flecha Digamos Significa Mayor Activación Esta verde Oscuro Seguramente Lo ven igual Pero este Verde claro Verde oscuro Verde claro Entonces La activación De una vía Activa Puede subir O bajar Los niveles De AMP cíclico ¿Ya? Y eso Es la consecuencia Que tiene Y esto Lo vemos Mejor En este gráfico Ah no En este gráfico Mejor Que Si le ponemos Acetilcolina Como que El El potencial Marcapasos La separación Entre los potenciales Aumenta ¿Ya? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Se aumenta el periodo? La frecuencia Disminuye Porque el inverso ¿Verdad? Entonces La acetilcolina Hace más lento Los latíos O sea El potencial Marcapasos La frecuencia La enlentece Y la no ordenadina Al revés Acorta El periodo De la duración Del marcapasos Por lo tanto Aumenta La frecuencia Entonces Si ustedes han visto Películas como Palfaction Por ejemplo Pulp Fiction ¿Ya? Película antigua Yo sé que antigua Para usted ¿Ya? En que sale John Travolta Y la otra chica No me acuerdo ¿Cómo se llama? A un instante Que después De consumir Tantas drogas El El John Travolta Le inyecta a la chica Un Un EpiPen El EpiPen Es una cosa Súper común En Estados Unidos Acá no sé De qué tanto Pero es súper común Que resulta Que el EpiPen Es una inyección rápida De Norepinefrina ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué digo Que es común? Porque Por ejemplo Mi hija Que es amática Los Los Médicos En Estados Unidos Son bastante Digamos Renuentes A recetar Por ejemplo Broncodilatadores Que son Estimulantes Beta Adrenérgicos ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría Podría tener Como dice La etiqueta Farmacéutica Podría tener Efectos En el corazón Porque en el corazón También hay receptores Digamos Adrenérgicos ¿Ya? Ahora Uno que es Que fisiólogo Dice Está bien difícil Que pase De la A menos Que sea Una super Mega Dosis De Salbutamol Digamos Que pase A través De la Mucosa De la Circulación A concentraciones Relevantes Tal que Afecta El corazón Pero si Ustedes A los que son Normáticos Aquí presentes Ven la etiqueta Del salbutamol Dice Que una De las Contraindicaciones Que no Usar O tener Cuidado Porque Podría tener Efectos Cardíacos Pero Ustedes Saben Lo van a Aprender En farmacología Que el Fabricante Pone eso Netamente Por una Cosa Legal Por si Acaso Alguien Los quiere Demandar Algún Día Entonces Como Los médicos En Estados Unidos Son un Poquito Paranoicos Con esto De las Demandas Son Bastantes Renuentes A recetar Salbutamol Yo lo Digo Por experiencia Propia De mi Hija Onda Que tuvimos Que pelearnos Con el Médico Tratante Para que Le recetara Salbutamol Que en esa Época Uno Iba En Chile Digamos Estuve Hablando Hace Siete Año Se van a exigir Mucha receta Médica Y ahora Yo he comprado Salbutamol De nuevo Digamos Sin receta Ya Depende Como uno Pille de ánimo Al farmacéutico Ya Porque la cosa Como venimos En una sociedad Neoliberal La cosa Vender Ya Eso es lo importante Entonces Y el Salbutamol Es como Carito Ya Entonces Historia Larga Corta Entonces Lo que le recetaron A mi hija O sea Papá Por favor Cuide a su hija Tenga usted Un EpiPen Ya Tengo un EpiPen Ahí siempre O sea Fíjense Otra manera De pensar Bueno Si su hija Está a punto De morirse Póngale El EpiPen Como en la película Palfaction Ya Entonces No way Yo dije No Aquí vamos No nos va a ir De esta clínica Hasta que Nos den Salbutamol Y así fue Pues mi hija Estaba con Con baja saturación De oxígeno Y Bueno Mi mamá Mi señora No hablaba mucho inglés Y bueno Algo curioso Que Ustedes le van a dar Una gana De ir a Estados Unidos Después de todo Lo que yo digo Muchos médicos Es como un Un plaz Es que sepan Un segundo idioma Especialmente Si viven en New York Que es donde yo vivía Porque allá Básicamente Ustedes Si quieren aprender inglés No vayan a New York Por favor Casi todo el mundo Habla español Entonces Para algunos Médicos inmigrantes Es un plaz En su currículum De saber un segundo idioma Entonces uno diría Bueno Habrá muchos médicos latinos No es tan así Hay muchos médicos hindú Que dice que habla español Pero eso es mentira ¿Ya? Confrontados a eso Porque uno Trata de tener Una cierta consideración Por la señora Que no habla Bien inglés ¿Ya? En cambio Mi señora En el mall Se sabía todo el inglés No sé por qué Pero no tenía ningún problema Pero en En la vida En fuera del mall Digamos Tenía muchos problemas Entonces Entonces Los médicos Decían que sabían inglés Entonces Pero no Así que mi señora Se encargó De que yo le dijera De manera Sin los garabatos Por supuesto Que le dijera al médico Mira Yo conozco a mi hija Desde que nació Y siempre me recetaba esto Si tú no me recetas Salbutamol Yo no voy de aquí De esta clínica Eso se lo tuve que traducir Al señor Y Obviamente el médico Como nunca le habían hablado así Está No le quedó otra que Recetar salbutamol Y desde ese instante No tuvimos que comprar EpiPen ¿Ya? Entonces El EpiPen Es algo común En otros países No aquí en Chile ¿Ya? Y los efectos De la De la Adrenalina Me di la media Vuelto a explicar esto Pero bueno Que al profesor Le gustan las historias Entonces Lo que va a hacer Es acelerar Los latidos del corazón ¿Ya? Entonces Si usted está En un En un En un En un ataque cardíaco En emotivo Una manera de Reiniciar esto Es el EpiPen Ahora Entre comillas Porque Eso requiere Circulación Entonces Si el corazón No está funcionando bien No va a funcionar eso Pero bueno Y como usted Van a ver En el capítulo Hay Fibras simpáticas Y parasimpáticas Que llegan Al corazón Por lo tanto Eso es una manera En que se regula La 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 frecuencia cardíaca ¿Ya? Bueno Entonces Ahora vamos a ver Esta herramienta Que es muy útil No lo vamos a ver Nuevamente Porque este es un curso De fisiopatología Entonces No vamos a ver Todas las Situaciones En las cuales El electrocardiograma Se transforma En una herramienta Diagnóstica Para diagnosticar Ciertas patologías Del corazón Porque eso lo van a ver En su curso De fisiopatología Nuevamente Pero Como este Un curso de fisiología Nos interesa saber Cómo se mide ¿Ya? Y interpretar Qué es lo que Qué es lo que es Medir Un Potencial Eléctrico Desde fuera Del corazón ¿Ya? Que es lo que hace Un equipo De electrocardiograma Que es lo que Ustedes van a hacer En su trabajo práctico Con unos aparatos Que se llaman Amplificadores ¿Ya? Entonces Ustedes van a quedar Pero Súper bien Con esta clase Entonces Primero Vamos entendiendo Algunas cosas Recordemos que De la clase pasada Que el músculo cardíaco Es un sincicio ¿Qué quiere decir eso? Que las células musculares Están altamente conectadas Entre sí ¿Ya? En realidad Este subormano Este esquema No están conectadas Así Vimos Sino que están conectadas Por gap junctions ¿Ya? Esas Que se llaman Hemicanales De conexina Que permiten El flujo de iones Entre una Célula muscular Y la otra Oye En realidad Este esquema Está súper mal Vamos a eliminarlo ¿Ya? Porque esta Es como una exageración ¿Ya? Demostrar que De que están conectadas ¿Ya? Entonces Por lo tanto Como están todos Conectadas Entre sí Es como si fuera Un gran conductor Entonces Todo el músculo cardíaco A diferencia Del músculo esquelético Tiene una alta conectividad Por sinapsis eléctrica Por gap junctions Por lo tanto Las perturbaciones Se pueden Eléctricas Se pueden propagar Por el músculo ¿Ya? Y Como dice acá Los cambios de potencial Eléctrico Entonces pueden ser Medidos a distancia ¿Ya? Entonces Nosotros ya habíamos Mencionado Cuando vimos El ciclo cardíaco Los eventos Del potencial Eléctrico Medido Estracelularmente Llamado Electrocardiograma ¿Ya? Que representa Esto es un repaso Nomás La onda P La inicial Representa La despolarización De la aurícula El complejo QRS Que es mucho más grande Representa La despolarización De los ventrículos Y la onda T Representa La repolarización Ventricular Entonces Algo que Casi Nadie entiende A la hora De los trabajos Prácticos Es porque La cuestión es para arriba Y no para abajo Y cosas de ese estilo ¿Ya? Entonces ahora Jóvenes Espero por primera vez Dejar claro Ese punto Porque vamos a explicar En detalle Esto Y para eso Vamos a recordar Un poco De sus clases De física Y si no han tenido Física en el colegio La van a tener Ahora ¿Ya? En un En un curso rápido De física En 20 minutos ¿Ya? Entonces Primero que nada Recordemos que Para medir un voltaje Necesitamos un medidor De voltaje Y eso En el mundo de la física Se llama Un voltímetro O sea Aquí está Un voltímetro Una agujita Que se mueve Hacia el lado positivo Y negativo ¿Ya? El voltímetro Indica El voltaje Con respecto Al electrodo positivo Del voltímetro Cada uno de estos Se llama Electrodo En el caso De electrocardiograma Que lo van a ver Porque van a utilizar Electrodos de verdad Electrocardiograma Porque son baratos En realidad Son unos que se pegan Así Son como autoadhesivos Se pegan Y después Se conecta el aparato Con un Unión tipo clip Creo que se llama ¿Ya? Entonces Esos son los electrodos En el caso De El electrocardiograma Y hay dos electrodos ¿Ya? En la configuración Básica Que estamos viendo acá Que uno Vamos a llamar Electrodo positivo Y el otro Lo vamos a llamar Electrodo negativo ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa si conecto Una pila? ¿Ya? Entonces Si lo que conecto Acá es una pila De esta manera Lo que mide El Voltímetro Es La diferencia De Potencial Con respecto A Al electrodo positivo Con respecto Al negativo ¿Ya? O dicho De otra manera Lo que ve El Voltímetro Es el potencial Que hay Respecto Que hay En la zona Del electrodo Positivo ¿Ya? Entonces Como está Viendo carga positiva Acá La aguja Se mueve Hacia el lado Positivo ¿Qué pasa Si doy vuelta La pila? Usted que está Tan blanquito No está No está Está bien Hace mucho frío ¿Qué pasa Si doy vuelta ¿Qué pasa con la agujita? ¿Para dónde se va? Para el mal Ay Si no le está Enfocentando Este Le pregunto A él Porque me preocupé Está tan blanca Pensé que No estaba Con nosotros ¿Para dónde se va? ¿Se va para acá? ¿O para el otro lado? Para allá Para el lado izquierdo ¿Ya? Claro Entonces Si doy vuelta La pila El electrodo positivo Ahora Será Está viendo Viendo Entre comillas Un potencial Negativo Por lo tanto Se va Para el otro lado Ya Todo claro Hasta el momento Esto es Sumamente básico Ya Pero los que no han tenido Física en el colegio Esta es la primera vez Que lo ven Ya ¿Y qué es lo que va a medir El Voltímetro Si Ahora sí le pregunto A usted Si la batería Está descargada No tendría potencia Pero No obstante Está conectando Los dos electrodos ¿Verdad? Ya Usted se lo juega Con que no habría potencial Correcto Ya No hay potencial Entonces Está muerta la batería Va a marcar cero Ya Ya estamos de acuerdo Con las cosas básicas Ya Ahora pongámonos Un poquito más fisiológico ¿Ya? Entonces aquí tenemos Cuatro celulitas ¿Ya? Excitables Por supuesto Porque esas son las células Que nos van a importar ahora Que pueden ser células de neuronas Puede ser en este caso Músculo cardíaco Excitable ¿Ya? Y lo que ya sabíamos de antes Que el interior de la célula Y aquí apenas se ve Es un poquito más negativo ¿Ya? Entonces ahí está Los signos menos ahí ¿No? El exterior de la célula El exterior de la célula O el medio extracelular Con respecto al interior Es más positivo ¿Y eso por qué es así? ¿Por qué es así? Entonces Habíamos visto antes En el caso de las células Excitable En realidad En el caso de cualquier célula Que el interior de la célula Es más negativo Y afuera Es más positivo ¿Y por qué era eso? Por ejemplo Por la bomba sodio-potasio Y que eso Hace de que hay una concentración De iones distintos Entonces Por ejemplo Afuera hay más sodio Hay más sodio que adentro Por lo tanto Hay más carga positiva Disponible afuera ¿Ya? Entonces eso ya lo habíamos visto Entonces esto no es nada nuevo Ahora vamos a colocar Los electrodos aquí ¿Ya? Entonces Vamos a poner ahí Las manitos Vamos a poner los electrodos ¿Qué potencial medirá El voltímetro ahora? Si los dos están positivos Si los dos están positivos ¿Cómo muestra la imagen? ¿A la derecha tal vez? Por acá dicen cero Por acá quiere la derecha Aquí está mi sin interrogación A ver veamos para dónde se mueve ¿Medirá cero? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que El electrodo positivo Está mirando Las mismas cargas positivas Que el electrodo negativo Negativo Que en inglés Negativo ¿Ya? Por lo tanto Hay una diferencia De potencial No hay una diferencia De potencial Que registrar en el voltímetro Porque Lo que ve este electrodo Es lo mismo Que ve el otro electrodo ¿Ya? Yo sé que Sorry Si piensan que esto Es demasiado básico Pero Lo vamos a complicar Bastante más ¿Ya? Pero es importante Que tengan claro Ok Ya Entonces Ahora Como dije Estas células Son excitables ¿Ya? Entonces vamos A estimular De alguna manera Este es un ejercicio mental Estas células Que están acá ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa si estimulamos Y con esa estimulación Despolarizamos Las células Que están A la izquierda ¿Qué pueden De su conocimiento ¿Qué va a pasar Con esas Todo lo que hemos visto En este curso A ver Veamos Interesante eso Entonces La zona Como dice el compañero Cerca del electrodo Positivo Se vuelve más positivo Que el electro negativo Es decir ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer Carga positiva De acá ¿Ya? Recuerden Entra sodio Entonces el electro Que es negativo Que está habiendo sodio Ahí de repente Ups Desapareció Entonces Este Este lado Se vuelve más negativo Con respecto A este otro lado Porque la carga positiva Que está acá afuera Ups Se metió adentro Ahí están las cargas positivas Se metieron para adentro Entonces Entonces ¿Por qué entran más Siones positivas A la célula? El exterior De la célula Al lado izquierdo Se vuelve más negativo ¿Ya? Por lo tanto Esto con respecto A esto Es más negativo Que esto Entonces Nuestro Voltímetro Se mueve hacia allá Ahora Esto no es instantáneo ¿Ya? Porque no estamos hablando De un circuito eléctrico Sino que estamos Habiendo de neuronas Que tienen Proteínas de membrana Que tienen una cierta cinética Y eso ¿Cómo se ve? Si le metemos el eje Tiempo Se ve así Se va Y si Este es Aquí Bueno Alcanza a parecerse Pero este es papel Minimetrado ¿Ya? Se ve como una deflexión Porque estamos viendo El electro positivo Una deflexión Hace el lado positivo ¿Ya? Hasta un cierto valor Que está dado Por lo máximo Que se va a depolarizar Esta célula Ya Bueno Entonces Es así como mide El instrumento Pero resulta que ahora El potencial de acción Viajará Hacia otras células Hacia la derecha ¿Verdad? Eso hemos visto Con las ondas De polarizante Bueno entonces ¿Qué pasará Con lo medido Por el voltímetro Cuando llegue El potencial A las células De la derecha? ¿Qué onda? Será mal A ver Si quiero Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Las cargas Las cargas positivas Se van a Ir para el lado derecho Y se va a Volver más positivo El lado izquierdo Mientras que más Sí Es una posibilidad Que se vuelva más positivo El lado izquierdo O otro que quede igual Ah Claro Claro ¿Cómo se distribuye? Claro En este caso Van a quedar igual Para ejemplo Porque O sea Esta es una etapa intermedia Entonces Estamos acá Y la diferencia De potencial Ahora Va a ser Se va a mover Hacia cero Con una cierta cinética Un cierto tiempo Se va a volver a cero Va a desaparecer Porque ambos Ambos lados Van a ser Negativos Entonces Ambos electrodos Están mirando La misma carga negativa Que está a su alrededor Entonces ahora Yo Como le gusta preguntar Hago otra pregunta Entonces ¿Qué pasa ahora Con las células De la izquierda? ¿Ya? Porque recordemos Que son células excitables Que se despolarizan Pero también Después se repolarizan ¿Ya? Entonces ¿Qué va a pasar Con el potencial A la hora Cuando estas Se repolaricen? Volverán Estar negativas En el proceso Pero que La velocidad De todas Estar negativas Entonces Lo que va a pasar Como dice El compañero Ahí Que claro Estas se van A volver Positivos ¿Ya? Porque va Empezar a salir Cargas Desde el punto De vista Del electrodo Pero Como estamos Viendo El potencial Desde el punto De vista Del electrodo Positivo Que se llama Acá Este va a seguir Siendo más Negativo Que esto de acá ¿Ya? Que la Su Electrodo de referencia Que el negativo Acá Va a ser más Negativo Por lo tanto Esto va A irse Hacia Potenciales Más Negativos ¿Ya? Entonces Entonces Es así Como se generan Las ondas Que podemos Registrar En el electrocardiograma ¿Ya? Responden A esto Responden A algo físico Que es como va Cambiando El potencial La diferencia Potencial Entre el electrodo Dependiendo De cómo uno Lo esté Registrando ¿Ya? Pero Esta Visión Digamos Es la Visión En una Dimensión ¿Ya? Esta es la parte Fácil ¿Ya? Es Unidimensional Ahora Pasemos A dos Dimensiones ¿Ya? Que sería Esto ¿Ya? Entonces Esto Como dice acá Genera Ciertos Problemas Porque Hay Varias Direcciones Posibles En que se puede Propagar El potencial Porque aquí Están células Interconectadas Entre sí ¿Ya? Entonces Hay varias Direcciones Posibles Entonces ¿Qué va a medir El potencia ¿Qué va a medir El voltímetro En la siguiente situación Que les voy a mostrar Ahora ¿Ya? El potencial De acción Se propaga Equidistante A ambos Electros Entonces Aquí va El potencial De acción En este sentido Imaginemos Las mismas células Que estaban Una al lado De la otra Pero van Para allá Pero El electro Negativo Y el positivo Están equidistantes ¿Ya? A la A la misma fuente ¿Qué creen ustedes Que va a pasar En esta situación? ¿Cómo va a cambiar El potencial? Está más complicado ¿No? ¿O sea Las cargas Se están distribuyendo En esa dirección ¿O? Claro Imaginen Que acá Está lleno De cargas Positivas Alrededor Entonces Se va a empezar A depolarizar De acá ¿Verdad? Estas células De acá Ya Entonces ¿Qué va a ir pasando En la medida Que se van Metiendo las cargas Positivas Hacia allá? ¿Qué Diferencias Van a medir Estos Electros ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia Van a medir ¿Qué diferencia Va a haber ¿Va a haber diferencia? No hay diferencia ¿Por qué? Porque tenemos Cuando hay depolarización Tenemos la Primera situación Que las células De acá Se empiezan a poner Más negativas ¿Verdad? Porque va En este sentido Mientras La de acá Permanecen positivas Pero Como están Los electrodos Equidistantes No va a haber No van a haber No van a haber No va a haber Una diferencia De potencial Entre este electrodo Que el positivo Y el resto Porque Esta onda Depolarizante Va a ser Al mismo tiempo Entonces Va a medir Cero acá Y lo mismo Cuando Venga La repolarización Va a pasar Lo mismo Acá Se va a volver A poner positivo Acá estaba Negativo ¿Ya? Cuando se depolarizó Pero cuando se repolarice Con una cierta cinética ¿Ya? Este electrodo Va a haber La misma cantidad De cargas Que este otro electrodo Entonces La diferencia Acá de potencial Del voltímetro Va a ser cero Entonces En realidad En realidad En esta situación Extrema Digamos Va a medir cero Pero si El Si la Si la propagación Es Esta flecha negra En realidad Lo que va a medir Estos electrodos Es como la proyección En este eje De la depolarización ¿Ya? O sea La cantidad de carga Que se depolarice Acá Que va viajando Va a haber Una diferencia Acá Con respecto Acá Pero Es en este eje Digamos La proyección La cantidad de carga Que caiga en este eje ¿Ya? Entonces El problema Está un poco Complejo ¿Cómo podemos Describir Los cambios De potencial Bueno Una solución ¿Ya? Recordemos que estamos Atacando el problema De dos dimensiones Una solución Eh Sería poner Varios Electro Voltímetros ¿Verdad? En distintas Orientaciones De tal manera De captar Las ondas Depolarizantes En varios ejes ¿Ya? Entonces Como dice acá Para una buena Descripción De la propagación Del potencial Eh Eh Cardiaco En este músculo Cardiaco En dos dimensiones Yo podría tener Varios puntos De registro ¿Ya? Pero está Como saben Esto no es La vida real Digamos Nos vivimos En dos dimensiones Sino que Vivimos En tres dimensiones Entonces Como dice acá El corazón Es en tres dimensiones Por lo tanto Tenemos Múltiples direcciones De propagación Del potencial En muchos ángulos Posibles Tenemos A esta de acá Este por acá Este que viene Como hacia el frente Este que viene Como para Del lado Como más apical Este que viene Un poco al frente Por acá ¿Ya? Entonces tenemos Muchas direcciones Obviamente Aquí va a haber Una dirección Preferente De propagación Que es la que Tiene que ver Con la activación Del nodo Auricular Y después del nodo Auriculo-ventricular No sé El potencial Va a viajar Hacia acá Entonces vamos a ver La diferencia Más grande Seguramente va a ser Entre poner un electro Aquí y otro acá ¿Ya? Porque la onda De propagación Va a venir acá En ese sentido Entonces La gente Entonces La gente que Trabaja en esta área Se puso de acuerdo Y dijo que Para hacer una buena Descripción De la propagación Del potencial En el músculo cardíaco Vamos a tomar De todas las direcciones Posibles Vamos a tomar 12 ángulos De medida ¿Ya? Entonces 6 de esos ángulos Están en el plano frontal O lo que se llama Anatómicamente coronal Así ¿Ya? Entonces aquí hay un plano Que está como en Celeste Que como que corta El corazón Entonces están Esos ejes En este plano Y hay otro plano Que es el plano Transversal Digamos que es así ¿Ya? Y también vamos a tomar 6 medidas En este plano Transversal Ahora para el plano frontal Clínicamente ¿Qué es lo que se hace? Para el plano frontal Lo que se ha definido Es que Para tomar Estos ángulos Estas medidas En este plano frontal Digamos O sea perdón Coronal ¿Ya? Se han definido Tres puntos de registro ¿Ya? En realidad Este esquema Que aparece en el Gaiton No es bueno En realidad Para ser coherente Con la idea Este señor Debería estar así ¿Ya? Porque son los ángulos En ese sentido Pero como el potencial Que viaja De este corazón En este ángulo A ver En este ángulo Por acá En este que va por acá En realidad Va por el brazo Da un poco lo mismo Que tenga el brazo Hacia arriba O hacia abajo ¿Ya? Pero entiéndase Que es en ese sentido En este sentido En este sentido En ese sentido Entonces los que Como es una proyección Del potencial Y eso se llaman Las derivaciones Eh Da lo mismo Medirlo aquí Que medirlo acá En el brazo Porque la misma La misma propagación Que va para acá La misma que va para acá ¿Ya? Y las que van para acá Se mide en la pierna Izquierda ¿Ya? Podrían medirse en la derecha Pero por convención La gente se puso de acuerdo Que se mide en la izquierda ¿Ya? Y esta configuración De ponerlo a electro Se llama El triángulo de Eitoben ¿Ya? 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 ¿Por qué? Porque es un triángulo Con respecto Al pecho Y respecto a esta orientación En este plano En el plano coronal ¿Ya? Y eso es lo que Tiene un nombre Que se llaman Las derivaciones 1, 2 y 3 La 1 La 2 Y la 3 Que tiene que ver Donde yo coloco el electro Entonces Entonces hay derivaciones Que son derivaciones La estándar La que yo les mostré La 1 La 1 Que es acá La 3 Que es esto Respecto a esto Y la 2 Que es esto Respecto a esta Por eso les digo Que aquí se entiende más El triángulo Si la persona está así Pero los que no hemos tomado El electrocardiograma Nunca nos ponen así Ponen en la En la ¿Cómo se llama? Camilla así Pero es porque da lo mismo Medirlo en esta posición Que medirlo así ¿Ya? Porque el potencial No se va a ir para el lado Digamos Sino que va a seguir Viajando por el brazo ¿Ya? Pero el sentido De esto De este plano ¿Ya? De proyección Del potencial Es Es un triángulo Por eso se llama El triángulo De Eittomen ¿Ya? Y también hay otras Subderivaciones Que son como Proyecciones Hacia acá Pero no lo vamos a tratar Acá Entonces La derivación No como dice El terminal negativo Aquí está nuestro amigo El voltímetro El terminal negativo Del electrocardiograma Que A esta altura ya Deben suponer Que el aparato Del electrocardiograma Es un voltímetro ¿Ya? Según El electro Negativo Se conecta Al brazo derecho ¿Ya? Acá Y El terminal Terminal positivo Al brazo Izquierdo Y es así como se ve El potencial El electrocardiograma ¿Ya? Se ve un poco distinto De lo que hemos visto Anteriormente Porque lo que hemos visto Anteriormente No es esta derivada Ya vamos a ver Que derivada es El terminal La derivación 2 Que es Con respecto A la parte Inferior Es El terminal negativo De nuestro Voltímetro Está al brazo Derecho Allá Y El positivo Está conectado A la pierna izquierda Entonces Como la pierna izquierda Vamos a volver al triángulo De acá Es Eso Con respecto a esto Es decir Ve en el sentido De que hay La mayor propagación ¿Ya? Porque vimos que acá está El nodo Ventricular Y acá está El nodo Sinoauricular Después la propagación Ve en este sentido Entonces esta es la señal Como más fuerte Y es lo que Aquí Hemos Ups Se parece bastante A lo que hemos visto ¿Ya? Pero La que se usa más Clínicamente Es esta otra Que es La derivación A ver Uno Dos Tres La derivación Tres Que es El Terminal Negativo ¿Dónde está el negativo? Aquí Está conectado Al brazo Izquierdo Y el terminal Positivo A la pierna Izquierda O sea La derivación Tres Es Ups Esta La derivación Esta Esta diferencia Que hay Acá Y esto Es como Más parecido A lo que hemos visto De los Registro De electrocardiograma ¿Ya? ¿Y dónde están Las otras derivaciones En este plano? Porque estas son Las derivaciones Que tienen que ver Con el plano coronal Frontal Pero falta El plano transverso Son estas otras Que son Electros Que se ponen Más cerca El uno del otro Que son Ahí Apenas se ve Pero Son seis derivaciones Están en el punto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entonces Como muestra acá Este es un corte transversal Acá está La columna Y Se muestran estas Derivaciones Con respecto Este es el frente Para allá Entonces aquí está El electrocardiograma Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al seis ¿Ya? Y es así Como se ven Las derivaciones Entonces hay Algunos De estas derivaciones Que permiten Ver Muy bien Esta etapa Que tiene que ver Con la Depolarización Del ventrículo ¿Ya? Entonces Dependiendo De la Dolencia Y eso lo van a aprender En fisiopatología Que esté Investigando A la persona Respecto A lo que pasa En el músculo Cardiaco Es aquella derivación Donde va a ir A ver El cardiólogo Que es el especialista En esto ¿Ya? Es decir Si hay alguna obstrucción Si hay algún Problema De transmisión En el tejido muscular Distintas derivaciones Van a dar Distinta información De funcionamiento Del músculo Cardiaco De la contracción ¿Ya? Y Bueno jóvenes Me demoré menos De lo que tenía pensado Porque Esa sería La clase de hoy ¿Ya? Entonces Espero que les haya quedado Claro Lo que es un electrocardiograma ¿Ya? Eso Gracias Gracias Gracias.